Nuestros ahorros A ver, te buk trai Ahora Empecemos con una parte en normal Esa parte Perfect 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 A ver, vamos a mover esto Voy a quitar la cámara un momento Quiero perder mi zombi No quiero perder mi zombi No quiero perder mi zombi Perfect ¡Ah! 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 No sé qué pasó, pero se lo pasó. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por completo? Les parece... Los pies... ...de bebé Thomas. Vamos a la posición 21. Luego vamos a ir a la posición 22, 23, 24, 25. ¡Morir en un túnel! ¡Eso sí es facilito! Así que, la misión es que tenemos que hacer... ...es que moriré en el túnel. ¡No! ¡No! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡ limiting vilero! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡ armado, muy delicioso! ¡No hay fuego! Solo tenemos la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!